De lo que se trata es de tratar de promover no solamente un mayor y mejor entendimiento de lo que significan las tres R's en relación a los residuos, reducir, reutilizar y reciclar. Sino que a su vez, y el propio nombre lo señala, de lo que se trata es de reeducarnos, de repensarnos, de mirar nuestras conductas y ver cómo las podemos ajustar a los nuevos retos, no solamente de nuestra ciudad, de nuestra playa, de nuestro distrito, sino del planeta. Y no hay forma de generar un cambio real si no es desde el propio ciudadano y desde sus propias conductas. Pero no se trata de recoger y reciclar, se trata de no arrojar. Se trata de tener más cuidado y de repensar la manera de nuestras conductas. La gestión ambiental es fundamentalmente ética. Tiene que ver con la manera como nos relacionamos con nosotros y con la sociedad. No hay forma de tener una gestión ambiental ciudadana si no es desde la ética. No hay forma de tener otra manera como nos relacionamos con nosotros y con la sociedad. Gracias.